Muchas gracias Laura por dejarme nominar a tres personas y sobre todo por hacerlo dentro de la iniciativa de la lucha contra el ELA. Yo me mojo y lo hago con Padelarium vs ELA. Mis tres nominados van a ser el equipo de profesores de Padelarium. Manu, porque estos días estás solito y te voy a ayudar a que te refresques. Noe, porque estos días estás en la anuncia y para que cojas fuerzas en el partido contra las gemelas. Y en tercer lugar, Gallu, solo por el placer de verte con la camiseta mojada. Así que, sin más, ¡allá voy! ¡Gracias!